Hoy te voy a enseñar dos formas de hacer notas en tu Echo Show 10. De forma manual y con tu voz. Luego de pulsar en la esquina superior, veremos cómo se ve la nueva forma de los widget. Vamos a pulsar para agregar el widget de notas, para luego poder utilizarlo. Ahora nos saldrá en la parte izquierda arriba. Ahora vamos a pulsar para crear la nota. En esta parte nos saldrán dos opciones, la primera es agregar un texto, y la segunda es agregar un vídeo. Pondremos lo que queremos tener en nuestra nota. Por ejemplo salsa. Pondré otro ejemplo. Arroz, pueden poner lo que prefieran acorde a su necesidad. Ahora voy a agregar dos cosas a la lista a la misma vez. Ahora vamos a seguir, agregando algo más a la lista. Ya que pusimos lo que queremos, daremos a guardar. Arriba nos marca un número, en este caso uno porque solo tenemos una nota agregada. En esta parte nos salen dos opciones descartar o eliminar. Lo que vamos a hacer es agregar algo a esta nota existente. Así de fácil, ahora vamos a pasar a crear una nueva nota, dejando la que tenemos hecha. Vamos a pulsar en el símbolo de más. Que se encuentra arriba, a mano derecha. Y volvemos a repetir el proceso, ponemos lo que vamos a hacer en la nota, por ejemplo. Salsa. Ahora podemos observar que tenemos dos notas. Como eliminar las notas que has creado, de una forma muy sencilla. Vamos a presionar, encima de la nota, que queremos eliminar, y listo. Luego le damos donde dice eliminar. Ahora vamos a crear una usando tu voz. Es más rápido, pero hay que ser específico para que el hecho show escuche bien. Alexa, haz una nota que diga papa, habichuela, lechuga, tomates. Ok, guarde tu nota. Ok, guarde tu nota. ¡Gracias!